Sean todos bienvenidos, les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones les presentamos un video de análisis técnico premercado elaborado para el día 5 de septiembre del año 2018. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y algunos de los niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias demarcadas para el día 5 de septiembre del año 2018. Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap, soporte técnico ubicado en 1.515 puntos, este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días y un nivel de resistencia técnico demarcado en 1.580 puntos. Permanece en una estructura lateral el índice Colcap en este marco de tiempo. Esto cástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Banco Colombia Ordinaria, soporte técnico ubicado en 32.500 pesos, su siguiente nivel estaría ubicado en los 32.000 pesos, establecido por su promedio móvil de 200 días y una zona de resistencia técnica cercana a los 34.000 pesos. Permanece en un desplazamiento bajista la acción de Banco Colombia Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 67.500 pesos y un nivel de resistencia demarcado en los 70.000 pesos. Permanece en un desplazamiento lateral la acción del Banco de Bogotá en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Celsia, soporte técnico ubicado en 4.400 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 4.600 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo. La acción de Cementos Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 8.500 pesos, su siguiente nivel estaría ubicado en los 8.000 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 9.000 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de CLH, soporte técnico ubicado en 6.000 pesos y un nivel de resistencia cercana a los 7.000 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de CLH en este marco de tiempo. La acción de Canacol, soporte técnico ubicado en 9.000 pesos y un nivel de resistencia establecido en los 9.700 pesos. Permanece en un desplazamiento lateral la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Conconcreto, resistencia técnica ubicada en 470 pesos y un nivel de soporte ubicado en los 380 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de Conconcreto en este marco de tiempo. La acción de Corfí Colombiana, soporte técnico ubicado en 24.200 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 24.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 25.000 pesos. Permanece con una estructura alcista la acción de Corfí Colombiana en este marco de tiempo diario. La acción de Ecopetrol, que establece un soporte técnico ubicado en 3.350 pesos y un nivel de resistencia demarcado en los 3.500 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Energía de Bogotá, resistencia técnica ubicada en 2.100 pesos y un soporte técnico demarcado en 2.000 pesos. Mantiene un desplazamiento lateral el Grupo de Energía de Bogotá en este marco de tiempo. La acción del Cóndor, soporte técnico ubicado en 1.000 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 1.100 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista la acción del Cóndor en este marco de tiempo. La acción de ETB, soporte técnico ubicado en 330 pesos y una zona de resistencia cercana a los 380 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de ETB en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Éxito, soporte técnico ubicado en 15.500 pesos y un nivel de resistencia demarcado en 16.000 pesos. Comienza un desplazamiento bajista la acción del Grupo de Éxito en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Grupo de Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 18.500 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 20.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción del Grupo de Argos Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 36.000 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 35.000 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista la acción del Grupo Osura en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Grupo de Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 13.000 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 13.700 pesos. Permanece en un desplazamiento bajista la acción del Grupo de Argos Ordinaria en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Grupo de Argos Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 2.100 pesos y un nivel de resistencia ubicada en los 2.300 pesos. Esta convención que vemos en esta zona. Mantiene una estructura bajista la acción del Grupo Nutresa en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, soporte técnico ubicado en 26.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 27.300. Permanece en una estructura lateral la acción del Grupo Nutresa en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 1.160 pesos y un nivel de resistencia demarcado en 1.200 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que después de tres días en poder de la demanda, la oferta toma nuevamente el control, soporte técnico ubicado en 1.980 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 2.200 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Preferencia Laval en Colombia, un soporte técnico ubicado en 32.700 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 32.500 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 34.000 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencia Laval en Colombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Cemento Zargo, soporte técnico ubicado en 7.700 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 7.600 pesos y una resistencia técnica cercana a los 8.300 pesos. Permanece en un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Laval en Cemento Zargo en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, un soporte técnico ubicado en 34.000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 36.000 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencia Laval en Colombia en Colombia, en este marco de tiempo diario. Continuamos con la acción de Preferencia Laval en Colombia, un soporte técnico ubicado en 17.000 pesos. Su siguiente nivel estaría cercano a los 16.800 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 17.800 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencia Al Grupo Argos en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Al Grupo Sura, un soporte ubicado en 34.000 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 36.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Preferencia Al Grupo Sura en este marco de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupovalora.com.co de la acción de Preferencia Al Grupo Sura en Colombia. Gracias. Gracias.